Hola, hola, bendiciones. Feliz de acompañarte con la reflexión en este segundo día. Muchas veces andamos por la vida navegando con la bandera de la solidaridad. Decimos siempre sí a las causas nobles, pero nos cuesta recordar y reconocer al prójimo, a ese necesitado. Nos cuesta reconocer al Señor en aquel que le hace falta hasta lo más mínimo. Nos hace falta ver cada circunstancia, cada espacio de nuestra vida, cada momento, cada situación. Nos hace falta reconocer a un Dios vivo en aquel que está apartado, alejado por la sociedad. Que nuestra primera y primordial característica sea siempre el amor. Por el amor seremos juzgados. Pidamos a nuestro Señor que nos conceda ese amor verdadero hacia nuestro prójimo, hacia el que lo necesita. Que no nos cueste dar una mano, amiga, a aquella persona que le es necesaria. Que no nos cueste dar un buen consejo, un abrazo, una llamada, o incluso ir a una calle y brindarle alimento a aquella persona que no tiene que comer. Que todo esto lo ve nuestro Señor con amor, con ese amor que solamente Él derrama en misericordia, porque es la misericordia y la esperanza misma. Así que hoy que veas de ahora en adelante la vida con amor y que puedas ver en todas y cada una de las circunstancias a un Jesús vivo. A un Jesús que necesita de tus manos para hacer más obras, para ayudar a todo aquel que el Señor pone en tu camino. Bendiciones.